Hola amigos de Napa, nos encontramos en el Polideportivo. Vamos a ver qué actividades se están realizando. ¿Me acompañan? Bueno, el Polideportivo es importante para venir a jugar. Es un lugar recreativo donde hay juegos divertidos, juegos sanos, especialmente para la juventud. Me gustaría que esté un poco más tiempo y habrá más temprano. Hay muchas actividades que hay que hacer, juegos para recrearse. Bueno amigos de Napa, como hemos podido ver en el Polideportivo hay diferentes actividades que realizar. Hasta otra oportunidad. Chao. Chau. Chau.